Mañana me voy de aquí Lejos y no volveré Tan lejos para que nunca Tú puedas volverme a ver Tan lejos para que nunca Tú puedas volverme a ver Mañana voy a partir Tal vez sé que lloraré Aunque el dolor sea muy grande Atrás ni un paso daré Aunque el dolor sea muy grande Atrás ni un paso daré Pensaste que nunca, nunca De ti yo me iba a alejar Aunque muera por no verte En mí tú ya no estarás El tiempo lo borra todo Algún día te dé a olvidar Aunque muera en el intento Nunca voy a regresar Y te lo canta Robinson Silva Carajo Mañana aquí no estaré Otro amor me llegará Alguien que sepa quererme Y quiera dejarse amar Alguien que sepa quererme Y quiera dejarse amar Que hoy para nunca Y así poderte olvidar Y así poderte olvidar Tú no mereces que te ame Tú nunca me valoras Tú no mereces Tú no mereces que te ame Tú nunca me valoras Pensaste que nunca, nunca De ti yo me iba a alejar Aunque muera Aunque muera por no verte En mí tú ya no estarás El tiempo lo borra todo Algún día te dé a olvidar Aunque muera en el intento Nunca voy a regresar Nunca voy a regresar Nunca voy a regresar